Desde aquí, de mi mujer es mi casa y mi mundo Desde aquí, de mi tierra de amor tan profundo Desde la delusión que nunca encontré Y la suela nunca siempre me encontré Abro todas mis puertas para que no quede la luz Desde aquí, donde se cúmenos la peste de mis creyentes Y se da la ilusión de encontrarlos en el Evangelio Este fuego que ahora quiero Que recibo todo para mí, que recibo Jesús Con los brazos abiertos, el alma es unida Y en todo más libertad de tu vida Unidos en Cristo, hoy te recibimos Papa Francisco Bienvenido, bienvenido Papa Francisco, bienvenido Ecuador entero que recibe Con su canto de amor Bienvenido, bienvenido Todos somos expresidos con la promesa de vida Que luz y salvación ¡Gracias! Y en todo más libertad de Dios ¡Gracias! 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 También sixtas! ¡Gracias! 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 Bienvenido, bienvenido, el Padre entero que recibe con su canto de amor. Bienvenido, bienvenido, todos somos bendecidos, con la promesa de herida, de luz y salvación. Bienvenido, bienvenido, el Padre entero que recibe con su canto de amor. Bienvenido, bienvenido, todos somos bendecidos, con la promesa de herida, de luz y salvación. Bienvenido, bienvenido, el Padre entero que recibe con su canto de amor.